El tiempo me ha ganado rapidito, pero solamente una noticia que me pasa mi productor de primera mano y me parece súper importante. Se rompe una cañería de desagüe en el hospital Almanzor Aguinaga, en Chiclayo. Miren ustedes cómo está la situación, ¿ah? Se está buisando el caos asistencial en el hospital Almanzor Aguinaga, esto en Chiclayo. Recuerden que hace muy poco veíamos un incendio también en uno de estos hospitales. Miren la situación en la que está, santo Dios, miren, ve, no hay una revisión, ¿qué está pasando ahí? Miren eso, ¿ah? ¿Han visto esas imágenes? ¿Cómo cayó eso? Producto de la tubería rota, miren, miren la situación por la que está atravesando este hospital, uno de los más importantes en Chiclayo. Muy bien señores, gracias, gracias por su preferencia, les agradezco mucho, ha sido un honor estar con ustedes en el programa de hoy.